La marcha o reunión o concentración O vaya uno a saber finalmente qué es De pasado mañana Será simplemente una suma aritmética Y caótica De malestares disímiles El uno marchará porque no le gustan Las decisiones tomadas en materia de ciencia y tecnología El otro marchará porque quiere un salario mínimo más alto Aquel día ya marchará para protestar contra la muerte De líderes sindicales En fin, eso puede ser Y puede ser la suma de todo eso De todos esos intereses dispares Y finalmente uno se quedará sin saber la gente por qué marchó Segunda posibilidad Ese es un plan organizado Un plan estructurado Para desequilibrar el país Para crearle problemas tremendos de orden público A un gobierno que se ha mostrado Bastante inseguro en esa materia Y que nos sorprende En este momento Nos estamos declarando sorprendidos Con que le deja el manejo del orden público A los alcaldes ¿Cuál de las dos alternativas Le parece a usted La alternativa que corresponde? ¿La de la suma De proyectos y de propósitos distintos Por los que vale una protesta? ¿Vale un grito? ¿Vale desplegar una bandera? ¿O un plan preconcebido Para destruir las instituciones del país? Bueno, doctor Londoño Aquí vale la pena hacer un análisis Para que el público comprenda La complejidad Pero también que esto nos sirva De laboratorio de análisis De lo que se constituye Como un experimento Dentro de los movimientos sociales Para crear Una sensación En la percepción ciudadana De que todo es mal Y se lo voy a explicar Para mí Con el conocimiento que tengo Es Un espacio Absolutamente Orquestado Por fuerza Que en principio Son de izquierda Por ejemplo Quienes perdieron En las elecciones presidenciales Y anunciaron Como lo hizo Gustavo Petro Que iban a tener Una presencia permanente De oposición inclusiva En las calles Pero como Colombia Y lo repito Es un laboratorio De unas complejidades Excepcionales Distintas A las de cualquier otro país Por estar inmerso En la variable De la coca Que nos altera Todos los resultados De la economía Y nos genera además Unos niveles De violencia Extremos Hay que estudiarlo Con más detenimiento A esa insatisfacción Porque usted puede estar Insatisfecho de todo Si quiere Nos sentamos Y nos ponemos a hacer Toda una lista De lo que usted quisiera Y de lo que yo quisiera Y que los oyentes Vayan mandando su lista De deseos y necesidades Y seguramente Se volverán interminables Si usted a esa dosis Le suma Toda la propaganda Que se ha hecho Sobre la corrupción Que es un problema endémico Pero quienes hacen La propaganda Tienen también Que responder Por resultados Que se han hecho En gobiernos Donde también Participaron Porque los señores Verdes Usufructuaron El gobierno De Juan Manuel Santos Y la izquierda Súmele a eso Los partidos políticos Que hoy Le hacen oposición Y contrapeso A un gobierno Porque se dieron cuenta Que era un gobierno Que estaba mostrando Públicamente Unas debilidades Cuando usted Le identifican Las debilidades Por ahí atacan Por la imagen Por la sensación De que todo va mal Entonces ¿Cuál ¿Cuál es mi frustración? Que conociendo Uno Todo lo que conoce Lo que la fuerza Pública Tiene Además En información Histórica ¿Cómo es que No se diseña Desde el inicio Un plan de contingencia De lo que iba a pasar? Nosotros Con mi equipo De trabajo Le entregamos Al exministro Botero A la ministra Nancy Patricia Gutiérrez Al consejero Al consejero Rafael Guarín El análisis De para dónde Iba la movilización Social Liderada En su mayor Parte Por el ELN ¿Por qué? Porque los helenos Y lo repito Como lo he hecho Tantas veces En este espacio Que usted generosamente Me ofrece Son los reyes De la movilización Social Los helenos Nunca Reclutan Personas De bajo nivel Ni analfabetas Los helenos Reclutan De clase media Para arriba El heleno Es el rey De las invasiones De tierra En los años 70 Y 80 El heleno Recompuso Su capacidad De subvertir El orden Cuando entró A las universidades Mire que la policía Ya identificó Un grupo Que además Existió Con ese mismo nombre ¿Sí? Que es sin permiso Ese grupo Existió Hace 25 30 años Cuando todo el tema Del M19 Y todos los desórdenes Sociales Universitarios Ellos Recompusieron Su estructura Hoy En más de 20 Universidades Donde organizan El descontento Popular Pero usando La herramienta Eficaz De siempre Que es Invertir La realidad Ellos Generan La percepción De que Todo está mal A pesar De que Con dificultades Y todo Colombia Ya ha mostrado Que tiene El segundo Indicador De crecimiento Más alto De América Latina Error Del gobierno De Iván Duque Lo he dicho Muchas veces No haberle contado Al país Lo que había recibido En cada institución Un corte de cuentas Tenía que ser Público Tenía que ser Con organismos De control Aquí él Por no querer Confrontar Simplemente Pasó la página Y se la están Cobrando Porque no contar Lo que encontró En los empalmes Es lo que le está Costando Tener Que enseñarle Al público Que es distinto A lo que el público Cree Y si usted A eso le añade El reino De las redes Sociales Que son espacios Nuevos De libertades Pero que mal Utilizadas Se vuelven en escenarios De lo que se llaman Las fake news El gobierno El gobierno No ha diseñado Una estrategia De comunicación Asertiva Adecuada Directa Y sin miedo De uno Todo el tiempo Que el gobierno Dice Vamos a garantizar La seguridad Con la fuerza Pública Y a los 20 minutos Está diciendo No vamos a militarizar Las ciudades ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿Por qué le da miedo A ejercer autoridad? Entonces Si este gobierno Lo que no hizo Le va a tocar Más difícil Ahora Lo que se encontró Que no dijeron nada El problema Cuando usted no dice nada Es que se termina Volviendo cómplice Del desastre De la administración De Juan Manuel Santos ¿Qué más le sucede? Al demostrar debilidades Se le juntan Todos los enemigos Que fueron los aliados De Santos Llámese ilegales Ilegales Es lo que estamos Viendo hoy Ustedes estaban hablando Que se hundió ayer El acto legislativo De los niños ¿Sí? El de proteger Contra La violencia sexual Claro Porque no la aplican En cada votación De ser nosotros Una bancada agresiva Una bancada contundente Una bancada Se lo enfrentaba Todo Terminamos prácticamente Arrinconados Porque no sentimos Esa identidad Con un gobierno Que ha debido Desde el principio Escoger Un gabinete Acorde A quienes Son sus militantes Y quienes llevaron A este gobierno Al poder Y no Por hacerlo Mejor Entre comillas Escogiendo gente Que nada tenía que ver Con nosotros Eso lo tiene que recomponer La angustia La angustia a mí Es que el tiempo Pasa Y no vemos Que esté cogiendo El toro Por los cachos Y ahora le van A aplicar La dosis Del veintiuno Y le aseguro Que están muertos De la risa Todos los grupos De izquierda Muertos de la risa Los partidos Que van a apretar Para que les afloje Mermelada Pero curiosamente El gobierno Tampoco Le citó El control De la mermelada Regional En el sentido De que a pesar De que no les dé Presupuestos Para que hagan Lo que les dé La gana Conservan La gente O sea que usted Va a norte De Santander Y tiene gente De partidos Enemigos Del gobierno Con el manejo Del presupuesto Institucional Se nos está Dejando En un grado De debilidad Queriendo ayudar Conociendo Esta realidad De este país Este jueves Va a ser El laboratorio Que a mi criterio No va a ser Pacífico Van a intentar Rebasar Todos los límites Que van a poner Porque ellos Necesitan Mostrarle Al mundo Que el descontento Es tal Que este gobierno Merece irse Y anótelo Y se lo apuesto Han llegado Más de 16 Medios Extranjeros De comunicación Eso ni siquiera Pasó con el plebiscito Cuando hicimos La marcha Antes Antes Del resultado Del plebiscito Que ese día Obviamente Estaban todos Esperando ir al baile Del triunfo Del sí Pero la percepción Doctor Londón Usted Yo a usted Le muestro Y le digo Mire que si yo Soy la mejor De la clase Pero la propaganda Que me han hecho Es que soy La más Irresponsable Usted inmediatamente Dice No pero yo Como le creo A ella Pero es que Mire mis notas Pero es que A mí me dicen Todo esto De usted Todo esto De usted Entonces La muerte De líderes sociales No les importó En la época De Juan Manuel Santos Las 260.000 Hectarias De coca No les importó Porque ahora Hay que legalizar El cultivo Porque pobres Los campesinos Cuando lo que Están permitiendo Es el control Territorial De las mafias Por eso Los indígenas Del CRI Que sacaban A patadas Al ejército O a machetazos Cuando les empezaron A matar la gente Porque el cartel De Sinaloa No quiere socios Entonces ahí Vienen y llaman Y claman Por la presencia Institucional Todo está Libreteado Hay que enfrentar La estrategia De inversión Revolucionaria Hay fórmulas Queremos ayudarle Al gobierno Queremos servirle Porque este país Es nuestro Y no vamos A permitir Que ocurra Por ejemplo Lo que pasó En Chile Gravísimo Doctor Londo Y que haya periodistas Que digan Que es que es Descontento social Ojalá aquí Tuvieran el bienestar Que tuvo un muchachito Chileno Lo que era Chile Y lo que es hoy Porque nos ganaron La guerra cultural Subvirtieron El orden Tienen el control De las mentes De los jóvenes Esa es una forma De hipnosis O la voz de Carvalho Los llama El imbécil colectivo O el imbécil juvenil Una capacidad De vivir En unas realidades Paralelas Que no son las reales Y una capacidad De generar violencia Sin límites Senadora El gobierno Ha dictado Un decreto Que no hemos podido Comprender Y le rogamos Su ayuda Según ese decreto Serán los alcaldes Los que en cada Municipio Decidan Si decretan Toque de queda O no lo decretan Si prohíben O no prohíben El uso De alcohol Si hacen esto O aquello Es decir Son los alcaldes Los que responden Por el orden público El 21 Cuando usted dice Que va a haber Violencia Y resulta Que la facultad De mantener El orden público En toda la nación Y restablecerlo Donde quiera Que sea turbado Es una facultad Presidencial Indelegable Para nosotros ¿Usted cómo entiende Este decreto Del gobierno? Porque yo veo Que es un gobierno Que no quiere Por decirlo así Asumir el desgaste O las peleas de frente Y desafortunadamente Cuando usted gobierna Le toca Porque usted Cada vez que va a diseñar Una política pública Ya le midieron el aceite Cada vez que hay una necesidad De generar una reforma Que no se la dejan hacer Porque el manejo De la información Lo tienen sus enemigos Políticos E incluso Enemigos De Colombia De la vida De la supervivencia Toda esa mezcla Toda esa mezcla De interés Se afinta Precisamente En la capacidad Que tengan De hacer sentir miedo Al gobernante De sur A mi criterio Es una forma De diluir responsabilidades Que tiene El gobierno nacional Usted tampoco Puede dejar Un alcalde Por ejemplo Tarazá O sea zonas Donde el control Se sabe Territorial Lo tienen los ilegales ¿Cómo hace usted En esos pueblitos Donde uno sabe El bagre Que históricamente No ha habido El ejercicio De la jurisdicción De la autoridad Local Ese alcalde Mira para arriba Y dice Ayúdenme ¿Sí? No se puede Diluir Porque se pierde El sentido De autoridad Si al alcalde No le da la gana O si el alcalde Explode A un grupo De izquierda O pertenece A los partidos De oposición ¿Qué va a pasar? Se va a echar la culpa Al gobierno nacional Porque lo dejó solo Entonces todo esto A lo que nos resume Es que O se ponen De una vez Los pantalones Y empiezan A hacer sentir Que gobiernan Un país Que pide a gritos Ser gobernado Como los niños Se tiene un niño Que es necio Necio Hasta que usted Corrige Porque el mismo niño Pide La sociedad colombiana Pide ser gobernada Por eso El gobierno Ha perdido Esa identidad Con el uribismo Que es el sentido De autoridad Que puede recuperarla Si le da la gana Si le da la gana Sí Pero no mirándolo A uno Como si uno fuera El perverso Como si uno fuera El que quisiera Destruirlos Absolutamente no Si alguien quiere Construir país Somos los que Reconocimos el sentido De autoridad En la época de Uribe Usted era ministro Del interior Marta Lucía Ramírez Ministra de defensa Ustedes le cambiaron La cara a un país Que no existía Eso se puede hacer A pesar de todos Los movimientos Movilizaciones Elenos No elenos Los profesores Que viven bravos Dos y tres pensiones Y viven bravos Monopolizando La educación pública Para educar Activistas Y no ciudadanos No pues la berraquera Uno somete a los pobres A manos de FECODE Para terminar generando Valga la redundancia Generaciones Perdidas Hipnotizadas Promovidas por el odio ¿Por qué? Hay soluciones Estudiemos las soluciones Pero así es Doctor Londoño Aquí estamos Les están midiendo El aceite Y se dejan La responsabilidad De ellos Y él es el mejor Presidente En la historia De Colombia De los últimos 100 años Que es Uribe Úselo Úselo Pero no vemos Que lo usan No vemos Que lo usen No le preguntan El presidente Uribe No es el consejero Que debiera ser Los consejeros Son otros Que ignoramos Cuáles son Porque No tienen Tacto político Eso está claro Pero además No saben Derecho constitucional Y pretenden Diluir Una facultad Que no se puede diluir Que no se puede delegar A la que no se puede renunciar Que es la facultad De mantener El orden público En los alcaldes Muchos de los cuales No son De la cuerda Del presidente No lo son Entonces Esos alcaldes Que van a hacer En sus regiones Pues lo que les parezca Lo que les dé la gana Para promover El paro Y para construir Una Una sociedad distinta De la sociedad Que tenemos hoy Este próximo 21 Pueden pasar cosas Que cambien La faz de Colombia Usted bien lo dice Vamos a ver Esto hasta donde va Es posible También Que no pase nada Porque Las Las izquierdas También se equivocan Y también se dividen Y también se diluyen Y es probable Que equivocación Por equivocación Produzca como resultado Un hecho Completamente anodino Una marcha Una marcha Que sí Paralizó un país Con un grave daño Para la economía nacional Con un grave daño Para el ritmo De trabajo Que necesitan Los colombianos Pero nada más Que eso Esperamos que así sea Senadora Vamos a estar pendientes Y finalmente Se clausuró Esa locura De ir a sesionar En Santander De Quilichao Senadora Claro Pero es que Terminamos todos Atrapados Por la propaganda De la izquierda ¿Hasta cuándo? La verdad Que yo estoy Cansada Porque Resulta que Diluyeron la culpa De todos los que Generaron estos niveles De violencia Y ahora todos Somos culpables Pues no Como les digo Muchas veces A mí no me metan Culpas que no tengo Sesionar Primero A un lugar Donde no hay Garantías de seguridad Ni para uno Ni para nadie Entonces Entonces Era ponerle En el escenario ¿Sí? A la confrontación Diz que Darle institucionalidad Porque sesionábamos En Santander De Quilichao Pero además Sesionábamos Con una parte De esas organizaciones Indígenas Que se dicen Pues que Son las que ponen Los muertos Y yo digo ¿Y dónde están Las demás organizaciones Indígenas Que no los quieren? ¿Dónde están Los cabildos Independientes Que los señalan A ellos De ser copartícipes Junto con Las Acao Cacobo Arenas? ¿Dónde están Los negros? Que también Ha sido afectado ¿Dónde están Los campesinos A los que se les robaron Hasta su 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 pedacito De tierra Porque es que La Pachamama Hice los cuentos Del marxismo cultural A estas alturas De la vida Otra vez Es lo mismo Uno atrapado Porque es que Hay que ir A hacer presencia Perdón Esa no es la fórmula Menos ahora Y menos un congreso Que ha demostrado Que no tiene Tampoco la estatura Para enfrentar Graves problemas En el país Que se deja Manejar por la opinión Y que todos Van sumando Y hacen su Corrillito Para ver Que le sacan Al gobierno Entonces Por fortuna Se bajó eso Yo no pensaba Ir Se lo digo Con franqueza No me importa O excusa No excusa No iba a ir No me parece Correcto Me parece Que nos tienen Metidos Como payasos De circo Todos El congreso El gobierno Todos terminamos Bailando al son De las extremas Y al son De grupos Que tienen Intereses Particulares Senadora María Fernanda Cabal Vamos a estar Muy atentos A lo que pasa El 21 Y no descartemos La posibilidad De que usted Nos ayude A comentar Los hechos Que serán De todas maneras Significativos Si no pasa nada Eso será Altamente significativo Si pasa algo Y algo grave Por el camino De la violencia Pues también Será gravísimo De todas maneras Algo va a pasar Pasado mañana Senadora María Fernanda Cabal Muchísimas gracias Por estar con nosotros En la hora De la verdad Gracias a ustedes Doctor Londoño Y a su audiente Bueno Queridos amigos Vamos a ver esto Cómo se desenvuelve La senadora No es muy positiva Frente A las Realizaciones Del gobierno Y a su plan Para enfrentar Semejante desafío Anoche Escuchábamos Al presidente De la república En un reportaje Ante Caracol Y finalmente No sabíamos Quién era el que Hacía el reportaje Si Quién daba el reportaje Si el presidente O el señor Que le preguntaba De Caracol Que le preguntaba Un poco de cosas Desordenadas Inconexas Con respuestas Igualmente Inconexas Y desordenadas El presidente Que tenga Un espacio Para la meditación Para la reflexión Y que se acompañe De asesores Que le pueden ayudar Mucho Nosotros le recomendamos A un tal Álvaro Uribe Vélez El mejor presidente Que ha tenido en Colombia En los últimos 200 años María Fernanda Cabal Senadora Por el Centro Democrático Estaba con nosotros En la hora de la verdad